Hola, 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 ¿cómo va? Bienvenidos, enorme placer de saludarlos. Aquí estamos nuevamente con los Instagram Live en las plataformas de Deporte B, en este caso, por supuesto, en Instagram. Estamos ya metiéndonos con la síntesis de lo que ha dejado esta gran preparación de los gladiadores de cara al Mundial de Egipto. Vamos a estar con una de las grandes figuras que ha tenido la selección argentina a lo largo de estos cinco partidos vibrantes, estos partidos realmente emocionantes, de los cuales, bueno, los últimos dos los hemos podido ver en las plataformas digitales de Deporte B. Realmente muy impactante lo que va dejando la gira. La idea es reconstruir esta última etapa porque ya en lo que se refiere a la etapa Qatarí, lo hemos trabajado con Seba Simonet el otro día, con Lucas Moscariello. Hoy estaremos hablando particularmente de lo que ha acontecido en Moscú, en la casa del Cheska, del CSK, con la derrota por la mínima frente a Rusia, con ese gol de Kozorotov que faltaban tres, cuatro segundos, no pudimos ni sacar del medio, fue terrible ese final, pero una actuación realmente espectacular del equipo, esta vez conducido por Guillermo Milano. Bueno, ahí está nuestro invitado, qué bueno que está, ya está, ya está desde la medianoche, rusa, a ver si le di bien, sí, le di bien, desesperando, y va a aparecer, se va a partir esta pantalla, y va a aparecer mi querido Juan Maro. Juan, querido, ¿cómo estás? Hola, vecino, ¿cómo andás? Bien, bien, todo bien. Ahora, esto es surrealista, porque vos, vamos a blanquear algo de movida, somos vecinos en serio, con Juan vivimos en el mismo edificio, y vos estás, ¿a cuántos millones de kilómetros? ¿A cuántos millones de kilómetros? No sé, estoy a seis horas en el horario, así que no sé, deben ser como 14.000 kilómetros, ni idea. Lejos, lejos. Yo estoy a dos pisos de tu casa, Maro. Bueno, cuidame la casa, ¿eh? Ahí te voy a dejar de comer al gato. Bueno, ¿cómo andás, pasivo? Bien, bien, bien. La verdad que bien, contento, conforme, y ya metido en lo que viene, ¿no? Que es lo más importante. ¿Me explicas dónde estás, qué es ese contexto? Está muy ruidoso eso, ¿dónde estás metido? Sí, estoy en el hall del hotel, me vine abajo para ver si funciona mejor el Wi-Fi, porque, bueno, viste, que los Wi-Fi de los hoteles no son gran cosa. A ver, voy a mover un poquito, a ver si afloja un poco el ruido. No, tranqui igual, la llevamos, la piloteamos, pero hay mucha gente ahí, porque son las 11 de la noche allá, ¿o no? Sí, pero están los chicos de España sentados en una mesa charlando, están los nuestros también ahí, así que hay un poquito de ruido todavía. Bien, bien, bueno, va cayendo un montón de gente acá al baile, algunos compañeros de tuyo, algunos de los que salen de ahí, la tanqueta que también salvo, de la parece, bueno, van cayendo los gladios, tienen tantísima gente que los quiere ver, que ha vibrado en estos días, que está muy contenta, muy ilusionada. Por supuesto, todos los que queden calma, tranquilidad, piensen en la tierra, porque todavía no empezamos a jugar por los porotos, pero realmente lo que han hecho en esta época es muy importante. Sí, yo creo que más que nada lo importante era, digamos, después de tanto tiempo poder volver a jugar juntos, a entrenar, a recuperar sensaciones del equipo, que bueno, en un año entero, por ahí había probabilidades de que se perdieran, pero la verdad es que no pasó. Quizás nos costó nada más que el primer tiempo con Qatar, pero te diría por una cuestión casi de viaje y de cansancio, pero enseguida después empezó a fluir el equipo y la verdad que parecía que no había pasado el tiempo. Así que nada, la verdad que contento, conforme y sobre todo muy, digamos, muy consciente de que, bueno, esto fue nada más que una preparación en base para lo que viene. Ahora, lo que está claro también, Juan, es que si jugó con tensión competitiva, no solamente ustedes, ustedes juegan en la bolita y juegan con tensión competitiva, pero tanto Rusia como esta versión asomal de España, ¿sí? ¿Han jugado a tope? ¿No fueron a pasear? ¿No, no, para nada, digamos, acá todos quieren ganar, el último gol de Rusia fue, dolió y ellos lo festejaron, así que te podrás imaginar que la verdad que siempre queremos ganar y demás. Lo que sí por ahí, los partidos los planteamos más como procedimientos generales, más que algo específicamente enfocado en el rival, ¿no? Nosotros en este torneo buscamos nuestro funcionamiento en base a lo que sabemos hacer, no tanto fijarnos en el rival, eso es parte de la preparación, ¿no? Que en el Mundial va a ser distinto, ahí ya vamos a ir sobre ciertos puntos fuertes y, bueno, todo eso que es la preparación de los partidos. Bueno, le damos también la bienvenida, acaba de aparecer ahí en el scroll, el señor Lucas Moscariello, un abrazo para Mosca, la otra que te ganó la vuelta, ¿no? Es toso, el Moscariello. Está muy fino el Mosca, está muy fino. Busca ahí donde nos duelen a los arqueros y la verdad que lo está haciendo muy bien. Decíamos con Valentina en las transmisiones, pensar que durante años, y vos nos has acompañado en muchas transmisiones, siempre con un espíritu muy analítico, tantos años, ¿cómo hacemos conmociones a Caru? Fijate vos, decimos, ojalá que Caru juegue hasta los 50. Ojalá. Hay recambio, hay sucesión. Insisto por esto, si Caru no es 15, tiene que juegue, pero el nivel que nos vemos Caru, ¿no? ¿No tiene que hacer un equipo? Sí, tal cual, no. O sea, a ver, Gonza es un emblema del handball argentino, y como vos decís, ojalá juegue 10 años más, pero la verdad que los chicos que están ahí en el puesto de él son una garantía, son chicos que vinieron con el recambio, y también te lo sumo a Lowe Fischer y a Nico Bonano, que defienden, no atacan donde ataca Caru, pero defienden donde defiende, y también son, hoy por hoy, son dos puntos muy altos del equipo. Y te agrego los arqueros, ¿no? Porque se nos va el alemán, y a poquito se va yendo el querido alemán Matías Jules, después de 15 años, creí que es una trayectoria, es una leyenda, Matías, se está yendo, todavía no confinó que se va hacia el toque, pero ya en Egipto no va a estar, más si él venía haciendo realidad dentro de la selección argentina, sobre todo por delincuencia de Manolo, y por lo que produce el acúmero que traía en la subalza, pero faltaba un segundo sucesor, vos estabas esperando tus oportunidades, tus chances, y acá estás dando ahora una medida altísima, en dos torneos exigentes a nivel internacional. Sí, digamos que yo venía laburando hace mucho, siempre mi filosofía fue la misma, entrenar, estar cuando hay que estar, ir a los entrenamientos que hay que ir, concentraciones, lo que sea, si me toca algún partido mejor, como me ha tocado en San Juan, como me ha tocado en algún Cuatro Naciones, y bueno, ahora en circunstancias particulares se dio que, bueno, Mati decidió bajarse de este torneo, y bueno, me tocó a mí, la verdad que me tomó un poco de sorpresa al principio, pero nada, yo venía, como te decía, venía laburando, siempre me gusta laburar seriamente, y bueno, y esta circunstancia de la pandemia también fue un poco extraña, eso le agregó un condimento que, que no sé, es algo nuevo, y era un poco impredecible, que era lo que podía pasar, así que, nada, yo lo que traté es de aprovechar esta gira para ponerme en timing, que era lo que me faltaba, ¿no? En timing de juego, en carga de minutos en la cancha, obviamente también acostumbrarme a este nivel, pero bueno, nada, ahí estoy tratando de llegar de la mejor manera a lo que va a ser Egipto, que es el gran objetivo. Ahora, quemaron todos los papeles, Juan, la verdad que, y en tu caso particular, pienso también en todos los chicos que no han competido a lo largo del año, Fede Fernández, Nacho Pizarro, que tienen una actividad muy alta, Sebas, la producción del equipo, en tu caso, te lo deciden, aportame si me estoy olvidando de alguien, pero básicamente los que juegan acá, lo han hecho muy por encima de las expectativas, yo recuerdo que quiero contar una incidencia, con los cuantos hemos encontrado, hasta en la terraza de nuestro edificio, Juan ha llegado a entrenar, en la semana que os pedimos a la corte, a Juan lo hicieron de la terraza, porque la señora de novia demorejaba que Juan hiciera fringes, de una punta a la otra de la terraza, este arquero, que tuvo un sentaque zarpado, por arriba del 50% frente a España, y frente a Rusia, entrenaba en la terraza de nuestro edificio, y venía a la vecina que lo sacaba el cobazo, yo también, la verdad es que parece loco, porque en aquel momento, no sabíamos ni qué iba a pasar, ni cuándo iba a terminar, y bueno, en algún momento, por suerte, pude volver a cenar, que es como mi lugar, como mi casa, y bueno, empezar a preparar esto, y la verdad que acá quiero destacar el laburo que hicimos, como bien vos decís, los chicos también, o sea, los dos extremos izquierdos, Nachito y Fede, Seba, y los chicos que quedaron en Argentina también, Chucky, Juampi, la verdad que hicimos un trabajo espectacular con Guille, y con el negro Cazón, la verdad que es para felicitarlos, y agradecerles, porque vinimos acá, y pensamos que íbamos a estar muertos, que íbamos a ver pasar la pelota, y la verdad que, todos los que estamos en Argentina, nos fue muy bien, así que, yo estoy muy contento, y sé que hicimos, y ahora me doy cuenta, lo fuerte que entrenamos, por ahí en el momento no nos dábamos cuenta, pero por momentos éramos dos arqueros, y cinco jugadores, entrenando una hora y media, imaginate como le quedaban los hombros a los chicos, y a nosotros las manos, de tanto lanzar, de tanto fintear, de tanto, viste, tratar de recuperar, y la verdad que el laburo que hicimos fue muy fuerte, y acá lo podemos ver, lamentablemente Seba, el primer partido se golpeó, bueno, se perdió alguno de los partidos en Catar, pero ya acá recuperado en Rusia, la verdad que la rompió, igual que los otros dos, que vienen muy afilados, ¿no? Así que, y Cache también, obviamente, que tuvo sus minutos, atajó su penal, también, un chico que trabajó muy duro para estar acá. Ahora, hay un solo hecho positivo en el gol de Kozorotov, porque no juega todavía el gol de Kozorotov, no juega por ustedes más que nadie, que es que, imaginate, Mirano había cerrado en Maringá, cuando lo echan al míster, había cerrado la final, imaginate si encima te mete victoria contra Rusia, y contra Rusia, ¿no? Sí, no, yo le dije a Guille, viste, ante el partido acá en el hotel, le digo, che, ¿estás nervioso? Es tu primer partido titular este, ¿no? Y bueno, ahí estaba Guille, viste, un poco nervioso, y qué sé yo, pero bueno, él sabía que obviamente este era un partido, digamos, no dejaba de ser un agilomitoso, entonces estaba más tranquilo, y me contaba que en Maringá sí estaba nervioso, porque no podía perder una final, porque lo iban a matar, sí perdía la final, pero bueno, perder acá un poquito con Rusia, nada, era más anecdótico, de todas formas, creo que Guille fue un gran sustituto de Manuel en este torneo, hizo las cosas muy bien, los análisis de los partidos, manejó bien, manejó bien el equipo en la cancha, bueno, qué te voy a decir de Guille, yo lo conozco hace 15 años, y es un tipo que sigue creciendo, día a día. Sin dudas, es al fin y al cabo un entrenador récord en cantidad de presencia, sumando a distintas categorías, Juanel, y absolutas, al final de la presencia en el anquilio argentino, y va ya encontrando un punto de cocción, una verdad que hace natural, que lo reemplace al míster en una instancia clara como esta. Sí, 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 la verdad que Guille viene, arrancó conmigo en el 2005 en Qatar, imagínate, como segundo de Capurro, y ahí no paró más, fue, fue a dos Juegos Olímpicos, fue a cuartos del mundo en Bahrein, y bueno, la verdad que, y además en los clubes siempre fue un entrenador muy buscado, muy requerido, y para mí es uno de los tipos que más sabe de Jambor argentino, no te digo el que más porque no me quiero meter en líos, pero es un tipo que sabe muchísimo de táctica, de todo, es un crack, Guille. Juan, hablame de Rusia, chusmeame un poco por respecto a esta selección, ¿qué le falta de cara a lo que va a ir a Egipto? Para tener claro la dimensión, porque me está faltando Atman, me está faltando Dibirov, Bálagas, ¿qué pasa con esos jugadores? ¿Vale Egipto no están? ¿Qué onda? Mirá, yo creo que, en principio Dibirov no está, yo creo, la verdad que no, no tengo información certera, y creería que Atman tampoco, creo que lo que acá mostraron, es un, también un incipiente recambio, con algunos pesos pesados, este, como, Shikariev, o, o bueno, el mismo, este, Zidnikov, Zidnikov, que está, acá lo tengo sentado, acá enfrente, ¿le manda saludos al pueblo todavía, ¿no? ¿a Zidnikov? Sí, ¿sabés qué pensamos? Que se la quería devolver, y nada, al final no pasó nada, pensamos que le iba a... vamos a hacer un poco de amarillismo, recordemos que en San Juan, Zidnikov, una de las primeras jugadas, el coro le sale a morder el hígado, de eso vive el coro, de morder hígado, y Zidnikov le tira como un pelotazo en la cara, ¿no? Sí, 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 se va con rojo. ¿Se dieron la mano, qué pasó con Zidnikov y el coro? No, nada, viste como son los rusos, o sea, es como, no tienen ni media onda con nadie, y se dieron la mano, como si nunca se hubieran visto, no, son muy fríos, muy muy fríos en ese sentido, y no, sobre todo a este chico me dicen que es muy frío, todavía no saben bien por qué reaccionó así en San Juan, pero es un pibe muy muy cerebral, además muy inteligente, pero muy frío, y no, la verdad que nada, no pasó absolutamente nada, es más, nos cruzamos en el hotel, un montón de veces, pero ni hola te dicen, o sea, claro, o sea, que hemos jugado con, prácticamente con la Rusia que se va a ver de los días en el Mundial, yo creo que sí, creo que sí, creo que uno de los arqueros sí que no estaba, estaba lesionado, ese lo tengo visto, que fue uno de los dos que fue a San Juan, Kiriev, Víctor Kiriev, ese estaba afuera, pero el resto, mira, yo creería que no van a estar, tanto Atman, no sé Calarash qué pasó, no sé con él qué habrá pasado, pero yo creo que Atman y Divirov no están, porque ya, si vos te fijás, en San Juan tampoco estuvo, estuvieron, bueno, Atman sí, Divirov no, no sé bien, debería preguntar. Bien, y llegó esta oportunidad histórica, yo sé que algunos colegas españoles se fueron un poco nerviosos, cuando hablamos de histórica, nosotros lo que pasó con España, después desagregamos y explicamos, lo hemos explicado con mucha paciencia, con mucha presencia, en la pantalla del Deportivo B, pero para Argentina, ganarle a España es algo que nunca había ocurrido, sea quien fuera que estuviera en la cancha, porque al fin y al cabo a nosotros nos faltaba gente, nos faltaba a Cundin, nos faltaba a la panqueta, nos faltaba a Margarita Martínez, Diego, un ratito, Pizarro, un rato, es decir, terminamos jugando con una primera línea, que no es ni a palo, la primera es un titular, porque es un chico de mucha valida, y Argentina también, por la de acá, esto para no bajar el precio a la victoria argentina, y además cuando hoy lo veíamos en España, casi ganarle a Rusia, es una pregunta de que son pibes que están ya para dar el salto, varios de ellos, porque si están, han bajado un par de años. No, obviamente, son el recambio, el recambio en un futuro muy próximo, digamos, estos pibes son realmente muy buenos, ya los vimos en San Juan, o sea, nos dieron un, o sea, el resultado fue ajustado, pero yo lo que vi es que nos dieron un baño de handball, ese día jugando espectacular, en Qatar lo mismo, también perdimos por dos goles, pero la verdad que jugaron muy bien, y la verdad que ya era un punto que yo no quería perder más con España B, digamos, era ahora, obviamente está España A, con todos los grosos, de verdad, pero este es un equipo que es un gran equipo, y con jugadores que no solo están en Asoval, sino que están en Francia, y que van camino a hacer el recambio natural de los hispanos, cuando algunos ya empiecen a retirarse, así que, nada, para mí, para mí es muy valorable, porque el partido creo que nosotros lo ganamos en defensa, y ellos juegan muy bien en ataque, o sea, no es lo mismo el ataque Rusia, que el ataque España, digamos, España tiene mucha intensidad, mucha velocidad, y eso era lo que a nosotros siempre nos dejaba pagando, en San Juan nos costó un montón, nos movieron la bola, y quedamos pagando siempre, en Qatar también, todo el lanzamiento de 6 metros, y bueno, ayer defendimos como bestias, por momentos los pibes no sabían más que hacer, se movían de acá para allá, y no encontraban un hueco, y si por ahí tiraban de afuera, en el huequito estábamos los arqueros, y la verdad que, irnos con un goleo tan bajo en contra, fue muy bueno, me parece, contra un equipo que es muy goleador. Me estás dando ya el primer título, atento Jorge Blanco, que maneja las redes sociales, de este lado como bestias, es un primer buen título que habla de lo que ha pasado, particularmente con Cupra, en general, en el festival. Sí, sí, o sea, salvo el partido con España, en Doha, que ahí, realmente ellos, nos jugaron muy inteligente, y nosotros quedamos un poco, a destiempo, el resto de los partidos, defendimos muy bien, y bueno, con España, nos jugó Nico Bonano, que, te diría que los tres titulares no jugaron, porque Caru no estaba, y Nico Bonano estaba tocado, un gemelo, así que, eran, el centro de la defensa, estaba el Lobito Fischer, estaba el Mosca, estaba, estaba Mourinho, pero no son los que son titulares, digamos, así que, más valor todavía para eso. Totalmente, ahora, se nos da más fácil a nosotros, equipos como Rusia, como Colonia, como Río de la Rusia, más blancote, más rocoso, más tarpón, aquellos que tienen, tipo como Tarrafrieta, como Ascue, que te mueven la ura, a ver, se traba un poquito, a ver si, si le llega el mensaje a Juan, como que nos viene, ¿cuásito? Sí, ahora sí, me decías que, me decías que los ataques son distintos, ¿no? Que digamos, no es lo mismo un ataque ruso, con jugadores pesados y grandes, que España, ¿no? Hola, 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 está llegando un poquito, entrecortado, Juan, ahora, básicamente es eso, y se nos da mejor, contra equipos más pesados, que el computador profesional, hola, 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 ahí te escucho bien, espera, porque no, no me llena el audio, a ver ahora, un poquito entrecortado, y con un toque de delay, también me parece, a ver Juan, sí, es el tema del wifi, viste, acá del hotel, está medio explotado ahí, me parece que es ahí, con tantos chicos que están ahí, con el teléfono en la mano, debe estar medio detonado, el wifi ahí en el lobby, vos solo me estás recibiendo fluido, sí, ahí va, ahí te escucho bien, un poco, Juan, más allá de lo que hablábamos, de la cuestión táctica, cuál es el plan, de la cuestión táctica, Juan, está viajando por ahí caído, está difícil, está bravísimo ahora, sobre mesa, la última jornada de la competencia, Juan pone cara como que, apenas te cubre, pero, está poniendo onda, a volver a conectarse, esto es estirar y remar ahora, estaremos reencontrándonos, con una de las grandes, en esta gira, fue realmente, clave, en el partido con Qatar, ese día que fue tan difícil de encarar, lo hemos contado, por demás, con detalle, Argentina llegó a Doja, 2.30 de la mañana, estaba haciendo hisopados, y durmieron poquito, y, y, se pagó derecho de piso, en el primer tiempo, donde, parecía que se venía una goleada, pero, en el complemento, pudieron nivelar, y quedar a dos, ese día, Juan fue muy importante, y, un tablero muy alto, 64 goles en total, y, dar, esa historia, ahí, la figura, una de las figuras excluyentes, en el golfo, fue justamente, Juan quedándose, con el último penal, con el último lanzamiento, de los tunecinos, tomó las cosas, donde las dejó, porque en Rusia, fue gran figura, en los dos partidos, también, Leo Maciel, hubo un torneo, ¿me escuchás? Ahí va queriendo, ahí va queriendo, ¿me recibís? Ahí va, sí, sí, ahí va, bueno, buenísimo, ¿dónde te escondiste ahora? ¿dónde estás metido? No, me vine a la habitación, a ver si funciona un poco mejor, acá. Perfecto, te preguntaba, Juan, ya que hemos pasado, lo táctico, que hablamos un poquito de los rivales, y demás, ¿cómo viene el plan de trabajo ahora, el plan de vuelo, cuándo dejan Rusia, cuándo van para Egipto? Bueno, ahora tenemos dos días más acá, y el 10 a la noche, ya nos vamos para Egipto, vamos a llegar a las 2 de la mañana, vamos a llegar a las 2 de la mañana más o menos del 11 de enero a Egipto, y ahí bueno, ya los últimos, ahí ya nos encontramos con Manolo, y ya, bueno, nos metemos a full en el Mundial de esos 5 días que faltan hasta el debut, ¿no? Bien, ¿hay a confirmar algún partido más, para mover un poquito las patas allá, para aclimatar a Genel Cairo? Mirá, por el momento que yo sepa, no, no se dice nada, capaz que surge en el momento, viste algún equipo que quiera jugar, pero en principio no, y además con el tema del COVID, supongo que, viste, esto tiene que estar todo planificado, ¿no? No es que se arregla de un día para el otro, porque bueno, hay protocolos que respetar y demás. ¿Cuántos hisopados llevas desde que dejaste 6, ¿ah? Mirá, tuvimos, en Qatar tuvimos 3, no, perdón, 2, uno al llegar, y uno al salir, y acá tuvimos uno, que fue de la mañana, y en Argentina tuvimos otro más, o sea, van 4 en 11 días, más o menos. ¿Y el próximo ya es en el Cairo? Sí, sí, porque el que hicimos hoy ya es para viajar, y después en el Mundial es cada 3, 3 días, creo, el tema de los controles. ¿Cómo está el tema público al final? ¿Qué se sabe? Ustedes que están ahí, cerquita de los dirigentes y demás, ¿va a haber público o no va a haber público en Egipto? Y aparentemente sí, va a haber un 20 o 25%, creo. Sé que hubo lío con eso, sé que hay equipos que firmaron, digamos, una solicitud para que no haya público, que no estaban de acuerdo, pero bueno, parece que va a haber un 20%, una cosa así. Ahora, que se siga enojando Hansen con el tema, ¿no? Que se cabree del todo, Miquel, ¿cómo la ves? Sí, 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 que se enojen todo lo que quieran, nosotros no, no nos toca muy de cerca, porque la gente va a estar en las tribunas, a distancia, así que bueno, es raro, es raro, acá en Rusia había gente en la cancha también, viste, no sé, cada país se maneja distinto, y bueno, son situaciones raras, y al fin y al cabo uno no sabe bien qué es lo mejor, qué es lo peor, viste, yo, y tampoco me, la verdad, pierdo mucho el tiempo pensando en eso, yo estoy metido en los partidos, en la cancha, después si hay gente, no hay gente, bueno, obviamente el que juegue contra Egipto le va a venir bárbaro que no haya gente, pero, pero nada más. Juan, a esta altura, dentro de siete días ya habremos jugado contra Congo, vos sos uno de los tipos más estudiosos del campo argentino, decime que ya escauteaste a Congo, que sabés algo de los tiradores de Congo. No, sabés que no todavía, este, estuve viendo Bahrein, sí, Bahrein sí, pero por una cuestión de que es complicado conseguir, viste, Congo, no, este, no tengo, pero bueno, ya ahora que terminó el torneo acá, digamos, ya me voy a empezar a meter a buscar, a buscar ese tipo de, de partidos y demás, a ver si encuentro algo, no, si no, bueno, Guille obviamente va a conseguir de algún lado, pero es un equipo que debuta, que no, no tiene mucha tradición, y la verdad que no sé, como te decía, de Bahrein B, y la verdad que es un equipo fuerte, o sea, no va a ser un partido sencillo, es un equipo fuerte, es un equipo parecido a Argentina, en algún sentido, ¿no? Este, que no tiene nada que perder, va para adelante como locos, físicamente son fuertes, así que, va a ser un lindo desafío ese. Espera, ahora me interesa que me saques una foto más de Bahrein, porque no lo tengo tan claro, pero empiezo por Congo, lo que puede llegar a pasar con Congo, es el 7 de África, no debería ser un partido con equivalencia, pero sí los imagino muy atléticos, y de mucha exigencia física, ¿no? en el ida y vuelta. Sí, sí, o sea, debe ser un equipo parecido a Angola, que sí, Angola se conoce un poco más, este, gente fuerte físicamente, grandotes, con capacidad atlética, quizá lo que suelen tener esos equipos es algún poco de desorden táctico, ¿no? Que a veces le juega un poco en contra, así que eso es lo que yo imagino que vamos a encontrar, ¿no? Angola es de ese estilo lo más parecido que yo he visto, ¿no? Bien, y de Bahrein, ¿sabés que me preocupaste? Estaba más tranquilo, ahora me metiste miedo. Vamos a hablar de Bahrein, antaño era un equipo que por ahí te marcaba más abierto, que era más ágil, un equipo por ahí más contragolpeador, vos decís que ahora tiene otra fisonomía, ¿qué onda de biotipo? Me dijiste que hay gente grandote también en Bahrein. Más que grandote, son rápidos y fuertes. Para que tenés una idea, el partido que yo vi, que está en YouTube, ellos le ganan a Qatar, en Qatar. Y jugando muy rápido y lanzando duro. El partido está ahí, así que si lo buscan lo van a encontrar. Pon Bahrein-Hanval y te va a aparecer un partido con Qatar, ahí en el mismo estadio, en Aldu Heil, donde estuvimos nosotros. Y Qatar jugando con Capote, con todos. Y la verdad que los pibes en ataque muy bien. O sea, lanzamientos durísimos, extremos que saltan mucho. Al contrario, yo creo que a nosotros es mejor, digamos, entrar a un partido sabiendo que no va a ser fácil, que por ahí relajado, pensando, bueno, esto lo sacamos fácil. Y no, creo que va a ser mejor preparar la conciencia de eso, ¿no? Además que es un mundial donde... ¿Qué sistema tiene? Y creo que sí, no, eso como dijiste vos, defensa abierta. Pero igual, yo a muchos abuelos no le di a la defensa, ¿viste? Estuve mirando más que nada el ataque. Tiene un central chiquitito, muy potente. Un chico que juega con el número 99 y los extremos son buenos, digamos, a los 15 minutos a Saric lo sentaron, imagínate, no agarró una, así que... Bueno, eso es lo que vi. Obviamente voy a mirar más partidos, pero bueno, un poco estuve tratando de investigar. Bien, está bueno, está bueno que lo tengamos claro. A ver, el torneo es largo y tiene mil aristas, pero para nosotros no creo que es la final del mundo, pero más o menos. Bahrein es la llave para soñar con cosas locas. Bahrein, esos dos puntitos para arrastrar a la main round, Valen cotizan en bolsa, ¿no? Sí, olvidate, va a ser el partido para nosotros y bueno, creo que todos lo vamos a procesar de esa manera y bueno, esperemos que las cosas salgan bien. Sé que Argentina por ahí tiene un poco más de jerarquía y un poco más de experiencia en estos torneos que Bahrein, pero bueno, como te digo, ellos tienen sus armas y los partidos nunca hay que subestimarlos, ¿no? Entonces creo que ahí va a estar la clave de prepararlo bien y de entrar con todo, no regalar nada. Juan, yo te voy a hacer una pregunta que te la tengo que hacer aunque yo sé la respuesta y podría no hacerla, pero después del subidón que representó Qatar y que representa Rusia, de esta sensación de alivio tuya personal y de los chicos que juegan acá a nivel local, del reencuentro, de la química, ¿existe alguna posibilidad algún escenario de que lleguen más flojitos o a Egipto o ustedes ya saben cómo es resetear y volver a calibrar antes de la competencia pesada? No, no, al contrario, creo que estamos todos muy contentos y, pero bueno, sabiendo que lo que se ve acá, lo que se siente en el grupo es que sabemos que viene lo mejor viene ahora. Todos, incluso los que por ahí vamos a debutar en un mundial, yo por lo menos no me dejo encandilar por esto que fue una muy buena gira, pero bueno, fue eso, una muy buena gira. Ahora creo que estamos todos soñando con eso que se viene y bueno, basado sobre todo en las buenas sensaciones que tuvimos, en las buenas energías que hay en el grupo, en la buena onda y cuando estemos todos juntos ya en Egipto ahí vamos a estar creo que potenciados, o sea, no creo que haya chance de que vayamos para atrás, además de que venimos, yo creo que venimos incrementando el nivel cada partido y bueno, este, creo que va a ser, vamos a llegar a full para ese momento. Bien, después de Congo, después de Bahrein, te toca encontrarte con tu gran ídolo, ¿no? Al fin y al cabo, yo no sé si hay otro que haya ganado lugar, pero te vas a encontrar otra vez con Niklas Landin que es una debilidad para vos. Sí, sí, la verdad que es un arquerazo, el otro día estábamos con Leo viendo la final de la Champions y estábamos los dos embobados viendo lo que hizo el pibe que fue una locura, este, ganando ese partido que fue una batalla y bueno, nada, va a ser lindo enfrentarlo ahí, poder verlo, jugar, este, pero bueno, ahí un poco se termina esa cosa del ídolo, de perro, olvidarte, creer que sos mejor y sentirte mejor porque si no te pasan por arriba, viste, después las cosas pueden ir bien o mal, pero bueno, uno siempre tiene que entrar a la cancha sintiéndose con confianza y no creyendo que vas a jugar contra esos pibes que por ahí, no sé, lo ves en la televisión porque si no te quedas ahí y te aplastan. Vamos a encontrarnos con dos de los mejores arqueros del mundo, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con el landing en la primera rueda y si no pasa una catástrofe nos vamos a encontrar con Saric en la main round. ¿A quién más vas a querer ver particularmente de cerca en esta primera experiencia en la absoluta en un mundial? No, a la landing porque a Saric digamos que lo estuve viendo bastante, en el mundial de Qatar lo vi un montón, en la gira del 2016 jugamos de nuevo, acá jugamos de nuevo ahora y lo vi en otros partidos que jugaron ellos así que Saric me parece un arquerazo también, un ídolo, un tipo espectacular pero bueno, landing es landing, acaba de ganar la Champions y tiene esa cosa, ¿viste? para los arqueros que nos encanta que no sé, que es como una tiene un imán con la pelota, ¿viste? Entonces es como mirarlo y decir uh, mirá cómo hace esto, mirá cómo hace lo otro. En ese sentido Saric es un tipo más normal, digamos con una técnica más normal que hace las cosas más parecidas a los mortales, pero landing no podés creer lo que hace, ¿viste? Ahora, viene mi parte cholura que también la tengo por supuesto como la tenemos todos los jamboleros, todos los que seguimos a los gladiadores con tanta emoción, con tanta admiración, te vas a parar en algún momento en dos, tres metros y vas a mirar y vas a ver la vinchita de Hansen en un penal, ¿no? Son momentos que en ese momento vas a buscar máxima concentración, te vas a olvidar, pero en algún momento vas a pensar o por lo menos cuando veas la repe, loco, llegué, estoy acá parado con Hansen mano a mano, la sacaré o no la sacaré, pero estoy acá, ¿no? Y sí, por ahí te pasan esas cosas en la cabeza, en algún momento, ¿viste? Hay que ver cómo me pega el día, cómo me pega el partido y este, si me toca estar frente a Hansen también, porque puede ser que justo no esté en la cancha o yo no esté en la cancha, así que bueno, nada, sí, igual eso, como te decía antes, lo mejor es estar concentrado y prefiero estar pensando en los 250 lanzamientos que vi de Hansen que por ahí en que, no sé, en que lo ve por la televisión, como te decía antes, así que prefiero estar más concentrado en esas cosas que por ahí en la parte más cholula. Vos sabés que yo me voy a acordar de esta nota, ¿no? Si tengo la suerte, estamos acordando, claro, voy a ir esperando a ver si se confirma que lo podamos narrar, pero voy a esperar algún guiño, si le llegas a sacar un penal a Hansen, voy a esperar que hagas algo para nosotros, para esta chatla, algún gesto, algo, no sé, tenemos que meter algún código. Si llego a sacarle un penal a Hansen, dudo que me acuerde de algo, de algo del mundo exterior, pero voy a tratar de recordarme de hacer una seña o algo así, no sé, ponele que me toque la cabeza o algo por el estilo. Ahí va, en honor al pelado, te pasaremos así en honor al pelado, muy bien. Si tengo esa suerte, si tengo esa suerte, no sé. Me mata Pizarro, acá dice, malditos arqueros con libretas, ¿no? Qué cosa. ¿Verdad? Sí, 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 bueno, es que nos toca un poco, viste, con estudio, contrarrestar esa potencia y esa velocidad que cada vez es más fuerte de los lanzamientos y que, si no conoces es difícil, viste, entonces, bueno, tenemos que tener nuestras pequeñas armas también, acá con Leo, Leo es un especialista en el tema, hace un estudio muy profundo, yo en eso lo admiro a él, viste, lo veo con su libretita y sus anotaciones es, yo soy más de mirar, repetir, mirar y tratar de quedarme todo en la cabeza, pero bueno, él es muy metódico y la verdad que lo admiro en eso, después compartimos, obviamente, yo le pregunto, che, este como tira, viste, los pies de Asoval, le pregunto, pero bueno, él hace su estudio muy pormenorizado. Vos sabés que nos reíamos con Valentina, porque bueno, tuvimos la posibilidad de tener una heroína nuestra, una gran ídola como Valentina Kogan, que ha hecho cosas que nadie hizo en la rama femenina en el arco argentino, y en épocas donde ir a los mundiales era encajar de 30 para arriba y de 40 también, y la verdad que hizo patria, Valentina, hoy por hoy vos la ves, toda analítica, pero la tipa fue muy grosa en el arco argentino, fue olímpico, seis mundiales, y siempre nos sorprende lo de Leo, que es como que como quien no quiere la cosa, te ataja así como si estuviera aburrido, es increíble. Sí, 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 la verdad que yo hace muchos años que lo conozco a Leo y conozco bien su estilo y pasa un poco lo que pasa con Landin, es imposible de copiarlo, digamos, él lo puede hacer, son esos arqueros, el resto somos más parecidos, ¿viste? Él tiene su estilo y su forma y es complicado copiarlo porque yo sin intensidad no puedo atajar, y bueno, él logra de alguna manera esa tranquilidad y creo que lo decía con vos en alguna nota o en un Instagram like que hizo, él por ahí como por físico no se considera como fuerte o rápido, trabaja con otras armas y parece que no tiene ganas o parece que no tiene intensidad y bueno, eso en algún punto al jugador lo vuelve loco, ¿no? cuando se le agarra a dos manos con medio pasito el pibe debe decir yo me rompo el alma para sacar este tiro y vos me la agarrás a dos manos y el otro día agarró una a dos manos ahí con España que me imagino que el pibe se habrá ido diciendo bueno, la puta madre, juego en Francia, soy lateral derecho de... Se acumplen con una cachetada, ¿no? Sí, le quedó ahí la pelota en sí, le quedó la pelota ahí como para mostrársela al otro, sí, sí. Total. Sí, Juan, y algo que nos contaba Leo, quiero saber si también va por tu lado de esa manera, yo la verdad pensé que él era hippie 100% y que se olvidaba de todo que ni se acordaba del partido que había jugado pero la verdad que nos contaba que es bastante freak, ¿no? Como que la noche anterior es un bajón vivir con él, él mismo lo decía, no lo estoy diciendo yo, ¿eh? ¿Qué pasa lo mismo a vos acá en el cuarto piso? ¿No te banca nadie en la previa? Yo, en general, bueno, en Argentina, ¿no? Los viernes suelo entrenar hasta tarde y ya el viernes, bueno, vuelvo a casa y relajo, digamos, no me pongo a pensar, pero sí, para mí el día del partido tiene su rutina sagrada que no la cambio por nada, me levanto, me levanto, trato de dormir lo más que puedo, digamos, para estar descansado y ya me pongo a desayunar y ahí ya arranco con el análisis del partido, tratando de preparar, ¿viste? de la mejor manera, siempre que tengo material, a veces hay partidos que no tenés, pero bueno, siempre trato de usar la mañana para preparar el partido, después, bueno, el almuerzo, siempre almuerzo lo mismo y después me voy a dormir un ratito o por lo menos me acuesto, aunque a veces no puedo dormir y después, bueno, ya ahí arranca el ritual de la preparación del bolso, del cafecito y bueno, ya salir para el partido, o sea, sí, en ese sentido, él por ahí lo tiene los viernes, lo mío es el sábado, digamos, ese es mi ritual de los sábados y no lo cambio y cuando lo tengo que cambiar por algún motivo me siento como fuera de lugar mal, ¿viste? Pero bueno, son los años, qué sé yo. Ahora llegás de un partido de una rareza, ¿no? Como con UNLU, ahora en Municipalidad de San Fernando, por supuesto, y fue una noche rara donde, no sé, atajaste el 15, perdió UNLU, que también es el hombre ha mordido al perro, es noticia, pero esa noche mejor no ponemos ni neta, ni te hablo. No, esa noche dame cerveza, dame cuatro o cinco cervezas para relajar, olvidar un poquito, hablar de otra cosa, no sé, charlamos, si puedo estar con alguien mejor para, pero alguien que no me hable del partido, ¿viste? No me dan ganas por ahí, y después por ahí, bueno, al otro día empezar un poco a ver la autocrítica, ver qué hice mal, ahí es cuando yo repito los partidos, cuando me pongo a mirar los partidos, si no, no los miro, y bueno, ahí ya empiezo, ¿viste? Empieza la semana, el domingo ya empieza la semana a meterle el doble porque evidentemente algo no funcionó y bueno, hay que empezar a laburar más duro, ¿no? Es como, es eso que tiene la derrota, ¿viste? Que a veces dicen que es como perderte hace mejorar, bueno, para mí es así, o sea, ahí reviso el partido, busco los errores, pienso, pero el sábado a la noche no, no tengo ganas, ¿viste? Es muy pronto, es como muy, muy ahí. Bueno, acá aparece un tal Chaca Dicioco, no sé si te suena, porque empiezo a escrolear los mensajes, dice, se acuesta boca abajo y se queda así 18 horas hasta el otro día si le pasa eso, ¿no? Bueno, no sé si para tanto, o si. No, él habla porque hubo un día que en el Panamericano de clubes, yo, del 2000, bueno, el primero que jugué yo con un Luz, ahí en Ballester, que lo ganó Piñegros. 16. 16 o 17, creo 17, 17. Claro. Y después del primer partido con Piñegros, que perdimos por 7, 8 goles, viste, yo no anduve bien, yo llegué ese día y sí, ese día me pasó algo, me quedé dormido, me tiré en la cama boca abajo y me quedé dormido hasta el otro día, pero más que nada era el cansancio que tenía, viste, tanto estrés, tanto, de venir, veníamos, aparte veníamos jugando toda la semana porque habíamos jugado con los chilenos, con los uruguayos y estaba muerto ese día, normalmente no me pasa, pero ese día me quedé muerto ahí en la cama hasta el otro día y quedaba, después me sirvió porque con Tahuaté estuve bien, estuvimos más cerca y estuvo bueno. Juan, algunos aspectos informativos que deja Moscú, no lo hemos dicho, pero fuiste para la organización del torneo de este triangular, el MVP de Argentina, hoy le entregaron un premio a un jugador de cada uno de los tres equipos y vos fuiste el mejor de Argentina para la organización. Sí, 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 la verdad que yo no tenía, primero no tenía idea que iba a haber premiación y bueno, cuando estaba bien en la cancha nos llamaron a Seba y a mí para cruzar del otro lado, Seba que como capitán del equipo y yo como el mejor jugador de Argentina, la verdad que contento, siempre es lindo un reconocimiento y tal, pero bueno, o sea, tampoco le doy mayor importancia, ¿no? O sea, a veces los premios son, qué sé yo, no sé por qué, viste, a veces premian a alguien que decís, bueno, por ahí no se lo merece, bueno, yo en mi caso, sinceramente, no le doy mucha bola y trato de pensar en lo que viene y nada, pero igual está bueno, qué sé yo, que te reconozcan el laburo, más que nada el esfuerzo, no me importa el esfuerzo y bueno, eso. Sí, no te quiero comprometer a vos con algo que me lo tiene que decir el Doc Marino o Guille en el formato como head coach, pero, ¿qué onda la enfermería? Nico con una distensión, pero llega, según me dicen, Seba ya ha recuperado de lo que tuvo en Qatar porque de hecho jugó y jugó bastante en Moscú, Pizarro también había tenido algún temita y ya se lo vio en pista desenvolverse bien, el chino andaba con algunas ampollas por ahí que no le permitió jugar más minutos contra España, pero en líneas generales digamos que la sacamos baratísima, ¿no? Por la cantidad de tiempo y inactividad y con cinco partidos tan intensos me parece que está buenísimo, ¿no? El resultado. Sí, 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 la verdad que creo que, bueno, hay cosas normales de la carga de partidos y de los entrenamientos, contracturas, dolores, pero lo que pasa es que también estamos todos pensando en el Mundial, ¿no? Y nadie quiere, digamos, nadie va a arriesgar en estos torneos, por eso los chicos que se tuvieron que cuidar se cuidaron. yo mismo con España jugué con algunos dolores, pero traté por momentos de no exigirme al 100 porque no quería, ¿viste? Por ahí tener una desgracia y bueno, pero la verdad que el DOC es fundamental cuando nos enteramos que podía venir a Rusia porque le había dado negativo el test, nos pusimos felices porque es fundamental, ¿viste? El tipo labura todo el día porque con esta carga de partidos y bueno, algunos ya no somos tan jóvenes los que pasamos en los 30 y, ¿viste? necesitamos a veces esos mimos para recuperarnos para estar bien. Y lo que también está claro es que así como Guille preservó a algunos jugadores que ya mencionamos se hicieron cargos Santi Canepa muchísimos minutos para Santi que terminó haciendo cosas muy importantes muy interesantes mejor contra España que contra Rusia donde por ahí le pedíamos un poquito más de profundidad pero sacó latigazo metió una rosca aérea de locos para homenajear a Cobote en el día de su cumple una belleza un chiche lindo de Santi que por fin también pudo tener minutos de calidad en la selección el Lobito Fischer que aprovechó sus minutos tanto en defensa como en ataque generando acciones positivas Manu Crivelli que entra por el problema por la lesión que tiene James pero también Manu siempre da esa verticalidad y esa inteligencia táctica en líneas generales todos tuvieron juego todos tuvieron minutos Sí, sí la verdad que sí un montón ustedes no vieron lo de Qatar no vieron un partido creo ahí Pedro jugó si no jugó los tres partidos enteros te digo que le pegan el palo Pedrito de central y a gran nivel de central yo te digo que nos quedamos sorprendidos con el nivel de Pedro en el central porque él además no está jugando tanto en ataque y la rompió toda te digo la verdad el Lobo Fischer jugó muchísimos minutos en ataque en Qatar también y acá también así que nada jugamos con mucho recambio Lucas Aysen también jugó un montón en Qatar que ahora ya no está y bueno y obviamente Santi que desde el principio también viene levantando viene encontrando su ritmo viene encontrando su lugar así que no el equipo llega muy rodado o sea no hay un puesto en el que no hayan jugado en el que no lleguemos con buenos minutos de calidad así que en ese sentido estuvo bueno jugar los cinco partidos aunque bueno es cansador y todo pero más para los chicos que vienen de Europa de jugar dos mil partidos seguidos pero la verdad que en ese sentido estuvo bueno para encontrar el rodaje Juan hay otra cosa para ponderar y es la poca cantidad de goles que nos han hecho vos bien lo dijiste para el título que por ahora sigue garpando para esta nota que es defendimos como bestias también a la actuación de ustedes tres como arqueros pero hay que dejar a España aunque sea B, C, H la España que sea en 19 goles Rusia les hace aún en la derrota que les hace 22 ¿no? esta vez que no me acuerdo de Rusia sí, por ahí 22-21 son números el único partido que en este sentido se va un poco del perfil de lo que estoy diciendo es justamente el partido con España en Doha que termina 33-31 pero en líneas generales cuando hemos perdido perdimos de uno o de dos y con tableros muy bajos ¿no? sí, sí, sí la verdad que a todos los partidos llegamos con opciones de ganarlos al último minuto te diría incluso el de España y la defensa bueno como yo te decía una intensidad tremenda unas piernas que se mueven que no lo podés creer presiones al impar disuasión todo todo lo que nos gusta a nosotros viste de la defensa esa sensación de asfixiar al rival yo ayer cuando estaba en el banco en el segundo tiempo veía que por momentos España lo asfixiábamos viste los pibes buscaban cruzar y cruzar como hacen ellos y no tenían opción este y bueno el partido con España en Doha que fue el que perdimos por dos bueno ese no fue un partido de defensas en general ni de arqueros o sea en líneas generales hubo pocas paradas de los dos lados tanto Leo como yo y Cache no me acuerdo si Cache también jugó ese día nos costó y bueno a los chicos inteligentes así que bueno ese fue el único partido que por ahí y más que nada no es que faltó intensidad sino lo que lo que pasó fue que por ahí estábamos un poco desentendidos y y no se planteó tan bien tácticamente el partido digamos muy afuera y ellos con jugadores bajos y finteadores nos volvieron locos pero pero en ataque nuestro nosotros también nos volvimos locos digamos fueron muy buenos nuestro desempeño en ataque en ese partido además es una España que a Qatar fue con los hermanos de Uchebaer y fundamentalmente lo de Zurrito lo de Alex le da otro vuelo al profesional sí no la verdad que viéndolo ahí yo nunca lo había visto jugar en vivo y y el con landing pasa con este pibe cuando son jugadores de Champions de otro nivel te das cuenta que no es una cuestión de fuerza o velocidad sino que es calidad y ahí él demostró fue un central en el lateral derecho moviendo el equipo y además tenían los extremos también de España estaba Ángel Fernández estaba Balaguer bueno estaba Goñi que no vino ahora que también alterna en el A tenían un par de chicos que son del A pero bueno la verdad que está bueno y sirvió corregimos muchos errores en alguna toma de decisiones en defensa sobre todo con cosas que hacía Alex que por ahí lo tomás y con el brazo suelto con la muñeca suelta suelta la pelota y para que defina uno solo esa calidad tiene el pibe Juan con respecto a los arqueros para cerrar el tema España hoy lo vimos muy bien a Serguéi Hernández este chico que de hecho nació en Rusia pero pero se fue a los tres años a España realmente muy bien con gran llenado de arco muy atlético Ledo por ahí es más venudito pero también tiene condiciones tiene gestos técnicos muy interesantes se puede quedar tranquilo Jordi porque tiene arquero para rato con Gonzalo y con Rodrigo pero pero vienen dos buenos porteros atrás sí sí a mí me gustan los chicos son jóvenes los veo muy bien la verdad que los vi un montón porque los vi en San Juan un montón de partidos los veo ahora creo que estaban un poco mejor en San Juan que ahora pero bueno hoy se vio que Hernández paró bien tienen tienen un estilo distinto viste Ledo es más es más veloz más más eléctrico y el otro al ser más alto más grandote es un poco más estático yo justamente lo que lo que le diría si pudiera ayudarlo para mejorar es que justamente que Hernández sea un poco más eléctrico y el otro un poco más estático pero la verdad que son dos pibes que que digamos van camino a hacer sin duda los arqueos de España y bueno este este Serguei ya está creo que en el Benfica o en uno de esos clubes que ya que es un pibe que ya apunta alto y el otro bueno en Vidasoa obviamente y además cuando fue junior fue campeón del mundo ganó la final él más o menos así que son son muy buenos pibes y y creo que estos estos partidos le vienen a ellos pero muy bien o sea tener rodaje internacional con la selección me parece que le viene fenómeno para que sigan creciendo Juan en lo personal ya vamos cerrando te vamos a dejar descansar porque es medianoche pero vas a esperar a que termine el mundial para decidir cómo va a ser tu semestre pensando en que a mitad de año viene Tokio estás evaluando cruzar el Charco y ir a jugar a Europa de nuevo ya tuviste experiencia europea o es algo que vas a pensar una vez que termine el mundial está medio entrecortado ahora a ver si se nivela si se estabiliza la conexión bueno está medio bravo ahora el tema estamos ya cerrando con Juan Bar en vivo desde Moscú ahí lo veo no sé si fluye si me recibe ¿me escuchás bien Juacito vos ahora? ahora ahora sí ahora sí bueno no sé si llegaste a escuchar la pregunta en relación a lo que va a ser tu futuro inmediato mirá escuché futuro inmediato así que me imagino me estás preguntando por el año que viene y demás ¿no? exacto sí mirá en principio nada habrá que ver qué pasa yo digamos a raíz de todas estas situaciones estoy dispuesto a si tengo que irme ahora irme ahora porque la verdad que lo que necesito es jugar este por suerte lo tengo claro y y si sería sería bueno poder ir digamos de febrero a mayo para tener esos meses la última parte de la competencia europea bueno hay que ver si aparece la opción si aparece la posibilidad en principio dependo de eso que se yo habrá que ver y si no bueno más adelante veremos no sé no puedo planificar no se puede planificar nada ahora a tan largo plazo pero si llega a aparecer algo que se adapta a las pocas exigencias que yo tengo digamos lo aceptaría o lo pensaría seriamente ¿no? pero bueno hay que ver en principio por ahora no hay nada digamos después del nivelazo que tuviste en Moscú y después del nivelazo que tuviste en Doha me da la sensación y más que lo has demostrado frente a España que inexorablemente se van a abrir algunas puertas en cantidad y en calidad también pero bueno no hay que gastar a cuenta primero hay que concentrarse para el mundial pero por supuesto vos no comes vidrio y sabés que la mejor manera de llegar a Tokio con chances es tener competencia de calidad y acá por ahora lo probable es que no tengamos Femeval hasta no se sabe cuando si 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 es un sueño es una vieja una vieja un viejo anhelo que tengo Alemania me encantaría pero obviamente España dejamos el español sé lo que representa para nosotros y estaría bueno también así que nada estoy por ahora estoy abierto pero obviamente tampoco quiero flashear e irme por las ramas prefiero pensar en en el mundial en hacer en seguir creciendo seguir mejorando estos minutos que tuve acá en poder aportarle al equipo lo que necesita que es minutos de calidad en el arco cuando no está Leo y bueno en principio quiero pensar eso después bueno después veremos analizaremos qué es lo que pasa Juan vamos cerrando yo te agradezco enormemente la verdad que es un placer tenerte acá en este ciclo de Instagram Live donde hemos estado ya con tantos buenos amigos con Fede Pizarro con Leo Maciel con Sebastián con Luca Moscariero con el que Carsten con Marén Acabo con Guille Milano y así seguiremos a lo largo de todo el mundial contame cómo matás el tiempo ahora qué haces porque no te veo mucho con la consolita con los jueguitos con el joystick en la mano cómo matás el tiempo ahí vos y la verdad que leo leo mucho este miro alguna serie miro películas navego un poco por internet boludeo lo típico ¿no? redes sociales pero me gusta bueno estudio trato de estudiar también ahora en Rusia no estudié pero en Qatar estuve estudiando un rato estudiando no Humbold otras cosas economía particularmente pero trato de a veces desconectar un poco mirar una película mirar una serie un poco de música política me interesa la política así que nada eso básicamente no me gustan los jueguitos tengo algún jueguito en el celular que juego pero pero más para pasar el tiempo que otra cosa y ¿te puedes saber a qué? y bueno eso ahí el tengo el Candy Crush los dos Candy Crush y y tengo uno de un jueguito de disparos que se llama Pug es conocido y y a eso me gusta jugar un poco pero bueno hoy por ejemplo te digo fuimos a la Plaza Roja hicimos un paseo por la Plaza Roja por por el mirador de Moscú y la verdad que fue fue espectacular yo había venido a Moscú pero no me lo acordaba tan lindo y tan imponente una ciudad imponente que vos decís que loco ¿no? este país que historia vas caminando por ahí y vas caminando con la historia a la mano así que es impresionante que hermoso escuchame acá preguntan la viola pero vos no tocás guitarra vos tocás bajo ¿no? sí yo tengo tengo guitarra y tengo bajo toco las dos yo empecé tocando guitarra en el último tiempo en la cuarentena me agarró por el bajo nuevo tuve como 4 o 5 bajos los cambié los vendí fui buscando hasta encontrar un sonido que me gustara bueno obviamente acá no lo tengo si no estaría tocando aprovecharía full para tocar este pero sí me encanta me encanta me encanta tocar me gusta mucho el bajo creo que la guitarra también la toco pero hoy por hoy te diría que prefiero el bajo y y aprovecho también para es una buena manera desconectar cuando estoy en Argentina puedo puedo desconectar y meterme un poco en ese mundo que está buenísimo ahora me metí a grabar me compré una consolita una plaquita de sonido para grabar y empezar a grabar covers y boludeces que bueno es un mundo acá tengo una vecina que se pone nerviosa cuando hay mucho ruido acá bueno igual sí pero como va por consola va por auriculares no creo que le joda pero sí bueno hay gente complicada en el edificio que va a ser hay gente que relata fuerte también bueno Juancito un gran abrazo un placer la verdad que me da una alegría que vos sabés la alegría que me da ver este nivel y del equipo en general la verdad que estamos muy ilusionados gracias bueno gracias a vos sabés que te aprecio y gracias por el apoyo disculpas por la conexión realmente es una cagada pero bueno es una conexión de hotel así que nada espero que haya salido más o menos bien abrazo para Juan Bar en la noche en la medianoche abrazo para todos los gladiadores a darle con todo en el mundial abrazo para todos ustedes que nos han acompañado y estaremos en cualquier momento a través de este Instagram Live de DeportTV gracias hasta la próxima